Independiente Rivadavia venía de ganar el Clásico en la Copa Argentina. Pero Gabriel Díaz, y vaya, se vuelve, que enseguida ya queda un rival tirado en el piso de Franco Coronel. Yo le quiero aguantar y, no sé, forcejeado, me pegó, me pegó. ¿Dónde? Me pegó por la cara en la oreja, me quedó sumando en la oreja todo el tiempo. Y enseguida hay un diálogo entre Gabriel Díaz y Franco Coronel. Pero bueno, después fui y le dije cómo me va a pegar así, y me dijo que no, fue un forcejeo y nada más. Lo que pasa es que está re andando, le dije, está bien amigo, está todo bien. Mateo Coronel es su hermano, el que juega en Argentinos va a ver, nos cuenta, sí, que en la rocola tenemos la rocola. Nos juntamos a tocar la guitarra y los chicos empiezan a se enloquecen. Franco, cántame esta, Franco, cántame la otra. Pará, que te pensás que soy una rocola, le dije. ¿Es verdad que tus amigos te dicen que sos una rocola? Sí, eso es verdad. Dijeron rocola y ella baila. Conocemos más a Franco Rocola, Coronel. Vengo de una familia que es fútbol y folclore. Me gusta mucho Gracio Boraní. ¿Y cantar o solo la guitarra? No, cantar también. A mi amigo le encanta y se toman sus litros de vino cuando toco la guitarra, así que algo bien lo debo hacer. O se maman para no escucharte. Claro, puede ser. Si gana cantás una Horacio, cerramos cantando una Horacio. Si ganamos cantamos una Horacio. Final en Caballito y un Mateo Coronel se quedó a esperar a Franco, no solo para saludarlo. ¿Por qué te quedaste esperando? Para saludarlo. ¿Solo para eso? Me tiene que regalar algo, pues. Y así le dejó en paños menores a su hermano, aunque con un detalle. Pero la jugó con la etiqueta puesta. ¿Cómo? ¿Mirá? ¿Lo viste? A ver, los lagos y... ¿Está no viste? ¿Lo vende como nuevo? Olvidate, lo vendo. Franco Coronel que tiró afuera de esta. ¿A propósito? ¿Para zafar de cantar? Bueno, para cerrar. No, no, ganamos. Yo te dije si ganamos. Era si ganamos. Trato son trato. Me da vergüenza con la cámara, por eso. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.